Cierro los ojos Cierro los ojos Suenan guitarras en la plaza la soledad Y sus palabras cruzan las puertas al son de palma Torre de piedra, torre que espanta Y arrepentía y asomadita en la muralla Quisiera quedarme a contar los colores Que viste en tu calle al atardecer Tare en verero tu mare Cantar a raudar en plazas, parques y portales Un, dos, un, dos, tres, sí Quisiera quedarme a contar los colores Que viste en tu calle al atardecer Tare en verero tu mare Cantar a raudar en plazas, parques y portales Quisiera quedarme a contar los colores Que viste en tu calle al atardecer Tare en verero tu mare Cantar a raudar en plazas, parques y portales Quisieras quedarme a contar los colores que he visto en tus calles al atardecer Pizar en velero tus mares, para raudales, en plazas, parques y portales Quizás ladrones de antaño intentaron arrebatar tu mar Quizás pintores ilustres dibujaron tu cara Quizás, quizás te llaman ciudad infundada Quizás fuiste cuna de artistas en la Plaza Alta O quizás nunca sucedió nada Cierro los ojos, canta Gilguero Y ahora recuerdo ya tu silencio Y sueño despierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!